La candidata de Miss Rincón El aplauso para Miss Rincón, quien acaba de obtener el premio a Fotogénica Y este premio es a Mejor Cuerpo Y fue por la puntuación más alta en traje de baño en el día de la preliminar Y este premio será otorgado Mejor Cuerpo a Miss Caguas Oye, y este es un premio bien importante, ¿verdad? Porque reconocemos el largo trabajo que llevan estas candidatas por seis meses ahí, non-stop en el gym Así es, Andrés, y el que también es importante es este premio que vamos a otorgar ahora Que es el de Impacto Social Y este premio recae sobre Miss Fajardo ¡Fuerte el aplauso para Miss Fajardo! Y el siguiente premio es escogido por las candidatas Y viene siendo el premio a Miss Amistad Y este premio en esta noche, en esta edición del Miss Earth Es para Miss ¡Rincón! Gracias Miss Rincón Y como mencioné, ese premio es otorgado por las candidatas Y como ellas han mencionado en ocasiones anteriores Ellas se han vuelto hermanas, amigas Y de eso se trata De llevar una competencia, pero sana Claro que sí, yo creo que en todo concurso uno se vuelve una familia Claro A cierto punto, ¿no? Se llaman, se texan, mira cómo vas ahí vestida ¿Qué nos ponemos? Las uñas Créeme que sí, así mismo es Pero mire, nos queda un último premio Y para entregarlo, deseamos pedirle al director y presidente de nuestra organización Quien además dará su discurso Y para quien pide un fuerte aplauso Nuestro querido ¡Yo! ¡Amen! Esta noche tal vez la gran mayoría del teatro no tiene la más mínima idea de lo importante que es para mí Estas 22 chicas saben exactamente lo que les hablo Y yo estoy más que agradecido y eternamente con ellas por vivir este sueño Cuando tenía 17 años Me paré en este escenario en una graduación Y le pedí a Dios con todas las fuerzas del mundo Que algún día me volviera a parar aquí Pero en un show que yo estuviese haciendo Y hoy, a mis 39 años, lo estoy logrando Lo que quiero decir con esto Es que tú que estás en casa Tú que estás ahí en el asiento Ustedes chicas no saben por qué lo hemos hablado Si tienes un sueño Siempre ve tras él Lo escuchamos una y un millón de veces Pero sabes Mi madre me enseñó algo Que la tengo aquí presente y para mí Es muy importante tenerla aquí Nunca me dijo un no Tal vez no tenía los recursos Para poder guiarme o llevarme tal vez a donde yo hubiese querido Pero nunca me dijo no Papá y mamá que estás ahí sentado Yo te doy las gracias por apoyar a tus hijos Porque Porque no es fácil soñar Cuando muchas veces Están sentados muchas personas ahí Criticando simplemente Pero a que no se atreven a venir A pararse aquí A hacer lo que estas 22 bellas mujeres Están haciendo Bravo El respeto en nosotros los seres humanos Debe ser crucial Y el respeto hacia nosotros mismos Importante Si sabemos criticar Demos la mano para apoyar Y levantar también a esa persona Dicho esto Ese es mi mensaje Yo en esta noche Voy a dar Un premio Que es muy Muy importante Para mí la evolución De cada ser humano Y de hecho Es mi meta Dentro del certamen Tal vez muchos piensen Que yo por ser el director Y presidente de Miss Air Puerto Rico Soy amante a los certamenes de belleza La realidad es que no Soy amante a la evolución Que puedo crear En cada una de estas chicas Porque ellas creyeron en mí En mi organización Y en todo el equipo de trabajo Que está conmigo Y la mejor prueba Es que tengo a todas mis reinas En esta noche conmigo Gracias Y no solo a ellas También a sus papás Cuando veo eso Es que entiendo Que sí Que lo estoy haciendo bien En el último año Tuve dos cirugías de cáncer Y eso me dio a entender a mí Que debía de parar algunas cosas Y llegué a pensar Detenerme en dejar de hacer estos eventos Cuidar más mi salud Pero yo nunca voy a olvidar Y hoy la tengo frente a mí Que cuando me operaron por segunda vez Esa joven que ustedes ven ahí Estaba ahí Y me dijo No puedes detenerte Porque al igual que yo Hay otras que te esperan Para que las ayudes Y por eso estoy aquí Te amo Hoy entrego un premio Para una mujer La palabra resiliente Se queda corta Una mujer Que confió Morovi Vamos un aplauso Para una mujer Que confió en la organización El premio se llama Evolución Y es esa mujer Que dentro del certamen Comenzó de una forma Terminó de otra Y cada día Que veo sus redes sociales Me siento más orgulloso De ella De su historia Y de lo que está haciendo Hoy con su vida Este premio Es para ti Manati La evolución del año El aplauso para Miss Manatí Y ahora Me toca presentar A una mujer Que pido un muy fuerte aplauso A esta próxima persona Que voy a presentar Porque Sin experiencia ninguna En el campo del modelaje Llamó Se inscribió Confió En el proceso De la organización Ganó el Miss Earth Puerto Rico 2022 Y desde ese día Me entregó solamente Su confianza Su tiempo Su dedicación Y su respeto Para quien pido Un fuerte aplauso Y orgullosamente Puedo llamar Miss Earth Puerto Rico Paulina Aviles El aplauso para nuestra actual Miss Earth Puerto Rico Paulina Muy buenas noches Puerto Rico Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Creo que Es obligatorio Agradecer obviamente Al equipo de Miss Earth Puerto Rico Porque Sin ellos Sé que no había podido Llegar a donde he llegado Internacionalmente Especialmente Y muchísimas gracias A ustedes Por aquí estar Apoyando nuestras bellas candidatas Que significa mucho Para nosotros Que estén aquí con ellas He podido ver Cómo han evolucionado Y de verdad Que me toca al corazón Poder verlo Feliz y orgullosa Y sé que cada una de ellas Son una ganadora No importa Y sé que es solo una corona Pero Estoy muy orgullosa de ellas Y de ustedes Por estar aquí también Apoyando la belleza puertorriqueña Muchísimas gracias Y estoy eternamente agradecida De haber tomado este paso Y el sede de mi zona de confort Soy otra persona Totalmente de la que era La que cuando Entró el Mr. Puerto Rico Y de verdad Que muchísimas gracias Y Éxito chicas De verdad Muchísimas gracias Paulina La verdad que Es un honor Tenerte aquí Porque no es nada fácil Llegar en el top 8 Internacionalmente Contra 90 mujeres De otros países O sea Es algo grande Yo creo que ella se merece Un fuerte aplauso Por favor Gracias Paulina Por representarnos Como toda una reina Al internacional Y ahora sí Creo que ya estamos listos Para saber El resultado De tantos meses De preparación Y trabajo El público ¿Está listo? No, yo creo que ustedes No están ni siquiera preparados Ni se imaginan Para dónde O hacia dónde Se dirige Nuestra próxima reina Así que veamos Un pedazo De las experiencias Y oportunidades Que va a tomar Esa reina La siren Ceremonía La siren Moment 3, 2, 1 Starts Now Viaja el mundo No hay un concurso Así para hombres Debería Oye Joe No te pongas con esa No sé No sé Bueno Ahora sí Hemos vivido Como que muchos momentos De tensión Pero finalmente Llegó Este es un poquito Más allá De la tensión Aquí en mis manos Tengo el sobre Con Las reinas Porque vamos a mencionar Primero Dos elementos El Miss Fire Y el Miss Air Correcto Correcto Vamos a buscar en el sobre A ver quiénes son ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es Puerto Rico? ¿Quién es? ¿Será Miss Caguas? ¿Será Miss Calley? ¿Será Pajardo? ¿O será Rincón? Aquí lo tengo Andrea Y vamos a llamar Al escenario A quien se convierte En Miss Air Fire Y ella es Miss Calley ¡Calley! Fuerte la aplausa Para Miss Calley Ahora vas a ser Miss Fire Puerto Rico El aplauso Para Miss Calley Que ahora es Mr. Fire Puerto Rico Nos quedan tres finalistas Y ahora Conoceremos quién es Miss Earth Air Aire Aire Miss Earth Air Es Miss Rincón Y ahí la tenemos Ella es Miss Rincón Que ahora pasa a ser Miss Air 2023 El grupo de cuatro Se ha reducido A solo dos Y es importante Recalcar Que de alguna De las chicas Ganadoras No cumplir Con las exigencias De la organización El título Podría recaer En uno de estos elementos Y Puerto Rico Quiero decirles Que ya tenemos Dos reinas De la mano Caguas Y Fajardo Dos reinas Porque la primera finalista Será la representante De Puerto Rico En el Miss Global El 11 de junio Precisamente En Vietnam Por tanto Ambas chicas Ya son Puerto Rico Bueno Andrea ¿Y qué te parece Si mencionamos A las chicas ya? No, 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 no Espérate un momentito ¿Qué pasó? Caguas Fajardo ¿Quién es? ¿Quién es? Eso lo sabremos Luego De la pausa Y dicho esto Nos quedan Solo dos Dos candidatas Para saber El momento Más importante De este Concurso Así es Andrea Y ahora La que mencionemos Será la nueva Miss Earth Puerto Rico 2023 Esto ya es lo correcto ¿No? Correcto La que ya vemos Ahora es la nueva Miss Earth Puerto Rico Ella es Miss Miss Caguas Felicidades A nuestra nueva Miss Earth Puerto Rico 2023 Miss Caguas Que ya no es Miss Caguas Sino ahora es Miss Earth Puerto Rico 2023 Que se sienta Ese aplauso Además Miss Fajardo También es Miss Global Puerto Rico 2023 Para ambas Pedimos Un fuerte Caluroso Aplauso Muchas felicidades A todas las chicas Y a nuestras Ganadoras Aquí las tienen Miss Earth Y Miss Global Puerto Rico 2023 Aquí las tenemos Y queremos darle La bienvenida A la familia De Miss Earth Puerto Rico Y a usted En su casa Tienen una cita El próximo año En el nuevo Miss Earth Puerto Rico 2024 Gracias a todos Los presentes Gracias a todos Los que se conectaron A través de las Redes sociales Desde el Centro De Bellas Artes De Caguas Esto fue Miss Earth Puerto Rico 2023 23 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 Gracias por ver el video.